Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal, AlbolBody, espero que estéis muy bien. Bueno, este vídeo es más bien una investigación sobre el cacao, de cómo reacciona en España y cómo reacciona en invierno, más bien. Me quedan cuatro cacaos esta temporada, los demás los he vendido, de lo que he producido este verano atrás. Y nada, os voy a contar cómo va cada uno, las circunstancias de cada uno, cómo los estoy tratando y bueno. Es un trabajo de investigación, ya que muy poquitas personas o casi nadie lo produce aquí en España. Y eso, bueno, empezamos. Bueno, actualmente estos son los cacaos de los que dispongo. Para empezar, creo que empezaré comentando una cosa que es bastante importante. Que si vosotros alguna vez adquirís cacao, el fruto, que sepáis que bueno. Que una vez que la planta germina y tira hacia arriba, la semilla, que es esta, si enfoca bien la cámara, con el paso del tiempo se acaba secando. Y es que esta es una planta muy curiosa porque no solamente se nutre de sus raíces, sino que también se nutre de la semilla. O sea que si nosotros tenemos una planta por lo menos de este tamaño, que son ahora mismo 25 centímetros, y la semilla se empieza a secar a esa altura, es buena señal. Si la semilla se empieza a secar antes, es muy mala señal porque entonces la planta va a tener que tirar de la raíz, va a tener que chupar nutrientes de la raíz muy pronto. Bueno, os voy comentando más o menos en este trabajo de investigación, porque la verdad ha sido un trabajo de investigación. Me he pegado bastante caña germinando cacao, bueno, no tengo un libero para poder vender y demás. Y bueno, a ver, por ejemplo, os cuento. Este se le cayó la semilla muy pronto. Entonces, ¿qué le pasó? Que se le cayó la semilla muy pronto. Entonces, le pasó que la parte de abajo, que es la parte que se injerta, quedó muy gruesa, pero es una pequeña parte, como podéis ver, es muy chica. Y después la planta siguió creciendo un poco, pero como no ha seguido cogiendo nutrientes, ¿qué le ha pasado? Pues que la hoja se va poniendo así. Yo ahora mismo las estoy abonando con abonos de liberación lenta, nitrógeno, fósforo y potasio y micronutrientes. No obstante, por ejemplo, si nos fijamos en esta plantica, que está aquí, el cogollo de cacao, el cogollo es esto, que se denomina las próximas hojas que van a salir, se ve sano. Entonces, esto quiere decir que aunque estas ya se les vayan yendo, tirará. Aunque tirará con muchísimas más dificultades, por lo que os comento, porque como la semilla ya no la tiene, o sea, el cotiledón se le cayó muy pronto, muy precoz, pues ahí va. Después, esta. Esta es una de las plantas que las semillas las tiré en un tiesto roto que tenía, junto a otra, que vendí la semana pasada, que estaba igual de bonita que esta. Y para mi sorpresa, empezó a germinar. De hecho, la saqué de una vaina, que me dio muy pocos cacaos, pero los cacaos que me dio fue a la viruleo. O sea, los que tiré por ahí, sí me salieron, y los que hice premeditadamente, salieron cuatro o cinco. También me ha pasado esta temporada que los perros han cogido, se me han comido dos o tres cacaos, y bueno, eso fastidió un poco, pero en fin, son mascotas. Ahora mismo está la planta más bonita que tengo de cacao, como os comento, son 25 centímetros, 20-25 centímetros. Y si os fijáis en el cogollo, que repito, el cogollo es esto, la parte de arriba, ¿veis algo verde claro? Pues esto es que le va a salir otra hoja. Y le va a salir otra hoja porque, como os comento, ha tirado de la raíz y de la semilla durante mucho tiempo. Ahora la semilla, que es el cotiledón, se está secando, y ya tira de aquí. Contaros de esta planta, que también la tuve que trasplantar, y el tema del trasplante de cacao es muy jodido. Muy jodido, ¿por qué? Porque no es lo mismo que trasplantar un cítrico, que le puedes partir alguna raíz, o cualquier otro árbol. Incluso un aguacate le puedes partir raíz. Pero el teobroma cacao L, cacautero, o árbol de cacao, no le puedes partir ninguna raíz. En cuanto le parten una raíz, se muere. Y más en fases tan tempranas como esta. O sea que, para que os hagáis una idea, la saqué de la maceta rota y la planta aquí me costó media hora, para hacer las dos, ¿vale? Pero bueno, es que merece. Cada planta de estas se puede vender tranquilamente por 30, 40 o 50 euros. Y aunque solamente sea un patrón, ¿vale? Porque no lleva injerto, es una variedad autopolinizante la que tengo. Entonces, merece la pena tomarte todo el tiempo del mundo. Ya que es un árbol que nadie tiene en España. Y después, comentaros sobre esta, ¿vale? Que le pasó una cosa súper curiosa. Esta no es la última, no es la última planta que tengo. Tengo otra más que ahora os comentaré. Bueno, esta planta, ¿vale? La cogí en botellas de litro y medio de agua. Porque como no tengo bolsas de cultivo, que es donde se debería de hacer. Digo, bueno, pues venga, bolsas de agua y botellas de agua. Bueno, la planté la semilla y tal, y salió hasta aquí. Y cuando llegó el cotiledón a abrirse, se enganchó lo que es el tallo de la planta en una de las ranuritas esas que tiene la semilla, aquí dentro. Pasó alrededor de tres semanas, ¿vale? Aquí dentro. Y todos los días llegaba con mucho cuidado e intentaba separarla para que se enderezase. ¿Esto qué ha ocurrido? Pues bueno, una diferencia de tamaño bastante importante. Esta planta de cacao debería estar igual de grande que esta, ¿vale? Aunque, en realidad, si nos fijamos, esta, como está en una maceta más alta, por así decirlo, parece más alta, pero no. Para que veáis realmente, ¿vale? La diferencia. Pero bueno, lo mismo, está creciendo bastante saludable. Esta sí os puedo demostrar que el cotiledón está aquí. O sea, está suministrándole el cotiledón y la raíz nutriente a la planta. Están plantadas en fibras de coco que la gente dice, no, la fibra de coco es muy mala. O sea, la fibra de coco solamente es una mera sujeción para que la planta no dobla hacia un lado o hacia otro. Bueno, pues todo lo que planto en fibra de coco nace bastante verde. Si es cierto que no es que sea la tierra con más nutrientes, pero es vegetal y a mí me va bastante bien. Bueno, este cacao es bastante chiquitito, pero mirad, a ver si enfoca bien la cámara. Parece que no. Sí. Pues el cogollo está bastante sano y solo ha echado cuatro hojas, que debería haber echado cuatro, ¿vale? Porque en el principio echan cuatro, pero está bastante bien. Y después ya por último, enseñaros esta planta de cacao, ¿vale? Que está ahí. Como podéis ver, está en un limonero. Y diréis, uy, qué feo el limonero. No, es que tiene su explicación. Esta planta de cacao, cuando estaba tratando con las semillas, cogí y un poquito de tierra la tiré aquí. Porque estaba limpiando ya el patio. Y para mi sorpresa, ese poco de tierra llevaba una semilla de cacao. Entonces, ¿qué pasa? Agarró aquí, y veis lo que os comento, no tiene cotiledón. Pero, para mi sorpresa, contra todo pronóstico, agarró súper bien. ¿Cuál es el problema? Que ahora estamos en invierno, ¿vale? Y sé que ha agarrado porque me ha echado hojas nuevas, que son estas. Pero la hoja nueva se está quemando. Y aunque la tengo dentro de casa, se está quemando. Es algo muy normal. ¿Vale? Entonces, no sé si esta planta a mí me podrá resistir. Yo, por los días, abro lo que son la puerta del patio para que entre claridad y no le puede dar nada de sol. Y después, el limonero lo he podado completamente y le he quitado todas las hojas para que no, para que el nutriente no se lo quita a la planta de abajo. Aparte, ya veis, bolitas de abono, ¿vale? Que hay muchas. Bueno, pues nada. Esto ha sido mi explicación, mi investigación sobre el cacao. Este no sé si me saldrá. O sea, si durará hacia adelante, si le saldrán más hojas y demás, pero bueno. Y esto es todo a día de hoy, en noviembre que estamos. Y espero que estas plantas, pues, me sobrevivan. Por lo menos para mí, porque estas plantas me las voy a quedar yo y ya no las vendo. Si alguien quiere comprarme alguna mazorca de cacao, pues que se pongan en contacto conmigo. En mi correo electrónico lo pondré. Tengo que pedirlo por encargo, por lo que el dinero no tenéis que agarrar antes. Y nada, 24 horas una vez que me llegue la transferencia y ya está. Con el gasto de envío son 9 euros, más lo que cuesta la mazorca. Y ya está. Bueno, pues muchas gracias, espero que os haya gustado y que os hayan servido de ayuda estos consejos. Gracias y hasta pronto.